Para toda la gente que nos pregunta sobre nuestra amiga Mireika, les tenemos una mala noticia. ¿Por qué? ¿Tendría que estar aquí? No, Mireika. ¿No? Quiero ir aquí. Nos dijeron nuestros informantes, un saludo al informante, que no, Naranja se fue. Creo que hubo un problema ahí de amores. Nada, le agarró un novio, no sé, y se fue, ya no está en Las Vegas. Entonces, ya no está aquí. ¿Habrá una segunda Mireika? Podemos buscarla. Vamos a ver. A la gorra, ni quien le corra, ¿verdad? Exacto. Pop Socket Tratis y de Las Vegas. Mira, vamos a abrirlo, aquí ligeramente. Ahí está. Nos dice que... Peel me, o sea, quítame de este protector. Pegolito. Ajá. ¿De qué es esto? Pegolito, ¿no? Eh. Pegolito. Apply me y attach me. Tómale. Pues mira, usamos aquí este limpiador, universal, ¿sí? ¿Y dónde la pondremos? Aquí en el medio. ¿Va a tapar la manzanita? Claro, hombre. Sagrada. ¿Dónde será mejor? Pues es que la ergonomía usted debe de checar. Abajo. Lo quitamos. Y lo puxamos. Aquí está. Perfectamente en medio. Medido milimétricamente hasta todo. ¿Sí? Ahí está. Ahora, lo voy a dejar así tantito. Y vámonos. Aquí quiero. Me prestaron la mesa. Gracias. Ya. Soy otro. ¿Ya? ¿Se ve? Ya tengo mi primer Pop Sock and Strong. ¿El primero? Sí. Me he regalado varios. Pero nunca he tenido uno. ¿Y a mí? ¿Sabes por qué me gustó? Y con que decidí pegarse, ¿no? Porque se quita. Eso es lo padre. Lo van a ver por ahí en un video. Si no se lo vieron. Lo puedes quitar la parte que se extiende. Que soquetea, ¿no? Por ejemplo, para cargar inalámbrico. O para lo que sea. Si lo quiero quitar, que se va a destruir la casa. ¿El case? ¿Quién sabe? Ay, pues ya valió. Lo encontramos. Es irreemplazable. ¿Será Mireika? ¿Es irreemplazable? Puede ser. Un saludo si nos ve a Mireika. Si encontramos a Mireika, no te enojes, ¿eh? Es simplemente trabajo. Día 5. Ya en Las Vegas. Se pasa muy rápido, ¿no? Sí. Este es tu ses, ¿qué? 16. 16. ¿Tú es el 6 o 7? Es número 7. Sí. Es como el 11. O por ahí. Sí. Ok. Tienes tú. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? Sí. Bien, bien. Menos gente, ¿no? Sí, menos gente. En general. Los hoteles más vacíos. O bueno, ¿dónde estamos? Nuestro castillo, el castillo de Albert. Sí. Está un poco más vacío. Es que ya correr a las princesas. Ya. Entonces ya la gente ya no quiere ir. Sí, ya no hay otra. Pero ya vimos al dragón, ¿no? Ya no hay otra. Sí, ya vimos un dragón. Pasaba así. Ah, ¿todo eso? Sí, sí, sí. Es el que las cuida. Ah, ok. Sí, sí. ¿Echa fuego y todo? Eh, sí. En las mañanas. Pero no huele a quemado de repente por ahí al verle tu castillo. No, eso no. Sí. Abajo, ¿no? En el lobby. Sí. De repente quema cosas. Quema. Sí. Como la milpa. ¿Y hoy qué tal, Montón? Pues hoy vamos otra vez a regresar al Centro de Convenciones de Las Vegas. A ver qué más nos encontramos por ahí, ¿no? Sí. Ahora sí. A ver qué galletillos. Ahí vamos a ver a Jime. Exacto. A ver qué se encuentra. Exacto. Vamos a grabar. Espero que ahora sí nos toque el lunch, ¿no? Espero que nos toque el lunch, sí. Sería bueno. Sí. ¿Y cómo les fue su fiesta de ayer? Bien, bien. Estuvo buena. Toda la noche, ¿verdad? En el strip. Toda la noche, sí. Venimos en vivo. Sí, sí, sí. Yo sé cómo es aquí. Las cosas. Así que bueno. Qué bueno que tienes mucha energía. Sí, sí. Mira más. Ya es hora de lunch. ¿Qué elegiste? ¿De qué elegiste? Eras joven. Es que estás años aquí adivinada. ¿Y la propina? ¿Y la propina? Es muy importante. ¿Qué bole? ¿Qué hay? ¿Qué bole que hay? Pues mira, si vale su peso en oro, mira, pon la mano. Sí, está bien. Siete lingotes. Pero aquí el problema es abrirlo. O sea... ¿Y tú eres experto en un box? No, sí, pero no quiero romperlo. Se ve muy corto de ropa. Se ve muy mal. Pero ya empezaste. Ya terminan los... No, es que a ver... No, tiene una etiquetita. Yo quería... Pan, ¿verdad? Pan. Puro pan. Hay ensalada. ¿Me llevo ese jugador? Sí, por favor. Muchas gracias. Qué atento. Ahora vengo por la foto. Mira eso. Mira eso también. Y la manzana. Sí, la manzana. La manzana. La cereza gigante. Manzana o cereza gigante, ustedes deciden. Cereza gigante. Y va una cereza en el camino. Se encontró un espejo y dijo, cereza yo. Ay, qué lindo, ¿verdad? ¿Se ha ensalada? Qué mierda. Shot, shot, shot. Sí. Shot. Shot de ensalada. Bueno, voy por mi shot de ensalada. Voy por tu shot de ensalada. ¿Qué tal? ¿Listos? Bien, pero mira. Sólidas es una cosa. Hay que cambiarse el pH. Aquí agarras una, dos, tres y ya. Técnica, qué técnica, qué barbaridad. ¿Y qué tal? ¿Chidas? Muy bien, porque mira, si la sigo remojando se cae. A ver, vamos a hacerlo. Uno, dos, tres. A ver, ¿cuántas chopeadas aguanta una galleta en casa? Cinco. Aquí vamos a estar unos minutos. Seis. Por el Guinness Record. Es consistente la galleta. Por el Guinness Record en tic. ¿Sigues a Records Guinness en tic-toc? Nueve. Nueve, ya está cayendo, está cayendo. Diez. Bueno, nueve. No, pues no. Ahora, ¿dos se dan veinte? Sí. No. Sí. A ver. Son las mismas nueve. No, va a ser la misma. Se va a distribuir diferente el canal. ¿Tú crees que la distribución es diferente? Sí. O sea, la hipótesis, ¿cuál es? Cuatro. Es una investigación y un experimento. A mayor galleta, mayor tiempo. Ah, siete. Ocho. Nueve. Yo estoy quemando. Diez. Oye, ¿sí es cierto? Diez, es cierto, serán veinte. Once. Dígame. Doce. Trece. Catorce. Quince. Oye, sí es cierto. Dieciséis. Ahora sí, pero lagartijas, ¿va? Diecisiete. 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 Y ahora sí. Agartijas, claro. Y ahora sí. ¿Cómo se hace lagartijas con una galleta? No. Salud, salud, Albert. Salud. El método científico. Salud. Salud. Por el método científico. Ay, perdón, perdón. El método científico. Es que... Ah, sí, sí. El método científico que acabamos de descubrir. Sí. Salud. Salud, amigos. Le conseguimos un tatuaje a Matuk. Ya, poco a poco. Te vas a estar convirtiendo en reguetonero. Excelente. Bien. Ya, vamos por las cadenas. Más tatuajes para Matuk. Yo quiero un sticker también. Otro tatuaje. Pero ahorita me los pongo, sí. Pero eso va en la frente. Ahorita me los pongo. Oye, qué colección tan bonita. Sí, sí, sí. Este les puse atrás porque Matuk lo hace así, entonces lo copié. Que tú pones las stickers atrás. Sí, atrás. Sí, muy bien hecho. ¿Es como fiesta oculta? Es como por Detroit. Matuk, contrólate, Matuk. Está bien. Es que por frente, vuelta. Puse vuelta en términos. Slime. Por detrás. Por Detroit. Es verdad, es verdad. Perdóname. Si le identificas tu máquina. Pero hizo trampa. ¿Por qué? Súper trampa. ¿Qué hizo? Tramposo, puntón. Sí. Porque no las pegó en la computadora. Están pegadas en un case. Ah, mira. En el case. Porque sí. ¿A poco tú las tienes en la madre? Es como si te tatuas la camisa. No. No, tatuarse el teto en la piel. Pero, ve, a pegarle este. Ahí es transparente. Uf. Bueno. Está muy chato. No se lo pongo, ¿verdad? No, se va a tapar todo. A ver, ¿qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? Sí. No, está medio chato. Ese, ponte lo de tatuaje. No, 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 no. No lo pongas si no quieres. No te preocupes. No lo pongas si no quieres. Mira, aquí queda todo. Sí. Ay, qué bonito. Sí, sí, es tuyo. Técnicamente, sí. Ya, ya estuve ya, oficialmente. Ahí está. Padrísimo. Ay, qué padre. Vaya, se ve increíble. Está padrísimo. Padrísimo. Sí, sí, sí. A ver, esto sí es transparente. Pero antes de quitarlo, espérate. ¿Dónde vas a ponerlo? Ah, mira, también es transparente. Es que es gris, ¿no? Entonces ni se va a ver. Ni se va a ver. Ush, a ver. Ush. ¿Aquí? ¿Te gusta? ¿Acá? Sí. No, ahí no se ve. Abajo. Abajo de mixer. Abajo de mixer. ¿Abajo de mixer? Sí. Es lo menos mal. No es lo mejor. Es lo menos mal. No se ve, no se ve. A ver, dale, pones un encima. ¿Sabes qué? Como piñata. Tienes la computadora y una nueva. ¿Que empiece desde cero? Bueno, de por sí, no, pero... No, no se veía mal. Ponle una encima. Ponte una pregunta que hacerte. Pregúntame lo que quieras. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Llega, pero sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Vamos para allá o para acá. Pues espero que para allá, porque para acá ya nos cargolan. Está... Está denso, eh. El clown. Bueno, pero no te querías ir. No te querías ir, compañera. Pues es que no podíamos ir, no. Tenemos que seguir trabajando. Ruch hour. Ruch. Híjole. Porque esto ya mañana ya... Oye, tenemos hambre también. No hemos comido nada en todo el día. Pero seguimos con altura. No me va a matar. Sí. Con altura y sepultura. Sepultura. Es la placa. Es la placa. Es la placa. A ver, Ponton, Jime y Alberto, si ustedes pudieran hacer eso en México, ¿qué le pondrían a su placa? Uy, qué idea. ¿Cómo? Geek. 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 Con K. Ok. ¿Tu Ponton? Yo le pondría... ¿A Ponton? Sí. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Oh, muy bien, claro. Buena, buena. ¿Y tú, Matuk? Yo le pondría tal vez Matuk, por si me quedan otra cosa. ¿Cuál? Regálamelo. Estaría bueno, estaría bueno, ¿cómo no? Regálamelo. No, tú no regalas nada, la gente lo lee y regálamelo. Ok, ¿no? Estaría bien. Si generas conversaciones en los otros coches. Ustedes amigos que nos ven en unos cero, ¿qué le pondrían a su placa? ¿Qué le pondrían a su placa si pudieran personalizarla? Exacto. Ya hemos llegado, es que ya hace hambre, es que sí, a ver, ¿qué desayunaron? ¿El lonchecito ese, no? No, primero un bagel. Un bagel, yo dame dos bagels y ya, bueno, dos panecitos y ya. ¿Y ya? ¿Ustedes? Lo mismo. Y ya, una galletita por ahí. ¿Cinco veículos? Sí. Yo soy veículo. Ya hace hambre. Vamos a comer aquí a un sushi que nos recomendó un amigo local que tenemos aquí. Claro. Que nos dijo, vayan al sushi, coma. No, es que nosotros le invitamos a otro sushi. Exacto. Y dijimos, no, este no está padre. Este no está tan padre, vayan. ¿Vayan a esto? Sí, nos juzgó un poco, pero chó, pero comió. Sí, sí. Y después nos dijo, vengan aquí. Al sushi, coma. No, sí, sushi, coma. Coma con K. Con K de kilowatt. Ahí tienes en coma. Con K de, qué hermoso. De kilómetro. Mira, aquí tienes que poner un brillante en el diente. Ah, mira. Sí, es que me... Aquí te quedaría muy bien. Aquí, aquí. Sí. Tienes el diente para eso, eh. Estoy perfectamente listo para ello. ¿Ves? Lástima que está. Permanent make-up. ¿Eh? O sea, desde aquí. Ya, maquillada por siempre. ¿Qué pidieron? Eh, sushi. Sushi. Es que aquí, este sushi dice, sushi till you coma. O sea, sé que... Mucho sushi. Vas a reventar de sushi. Exactamente. Porque es all you can eat. O sea, todo lo que puedas comer por 26 dólares, por persona. Pero tiene sus reglas. Tiene reglas. Muy claras. Mira. Uno. No puedes compartir. O sea, si tú pides en la carta, yo no puedo pedir para mí. Dame dos sushi, te doy uno. Claro, más vale. ¿No te lo puedes llevar? No. Esto, a ver, es lo que te sobra. Te lo puedes llevar, pero te cobran. Te cobran. Te cobran, ajá. Ponme esto para llevar. Estos cuatro, lo que necesito para llevar, te los cobran, claro. No incluye bebidas. 20% de propina a mesas de más de seis personas. Más de seis. Ajá. Acá es lo que tiene el corazóncito limitado a uno por persona. A ver, ¿cuáles son los uno por persona? Chécale. Ah, esto. Y yo pedí esto un baño. ¿Los amarillos? No, no, no. El corazóncito. Ah, el corazóncito. ¿Qué pediste? Dynamite. ¿Y qué es? No sé, un rollo. Scallops. Dijo dinamita, explosión, destrucción, lo pido. Además, ¿no han comido los camarones de dinamita? Sí. Son como picositos. Ajá. Por eso lo pedí. Pero en realidad tiene otra cosa. Ah, y el sashimi no lo incluyen. Es como yo pedía puros sashimi. Uy, no. Vamos, vete al Suntory. Ya le llegó la dinamita a Jay Matuk. La pura dinamita. ¿Estás Instagrameando? No. ¿Estás tuiteando? ¿Red favorita? ¿Red social favorita? Twitter. ¿Red social favorita? Twitter. Instagram. Yo también soy ya más de Instagram. Sí, es que a mí me encanta Twitter, pero por eso es como hacen locuras. Pero también es súper hate y entonces es como... Pero Instagram es como... TikTok. Prácticamente. TikTok me detiene, pero tengo un problema en el que cuando alguien me cae mal en un video lo veo muchas veces porque es como... Ah, no puede ser. Y entonces como que el algoritmo dijo, esos videos le encantan a Jimena. Oh, shit. Ahora son puros videos que son así de, ay, no, esos no me gustan. Entonces hay que truquear al algoritmo nuevamente. Exacto. Es un espejo horrible. Ya empezó a llegar todo. Qué maravilla. Mira, este también se ve muy chido. Y este también se ve sensacional. Este está buenísimo. Está un poco picocito. Ya llegaron las bebidas. Imagínense, son súper veloces. Llegó antes el sushi que las bebidas. Estoy muy triste. Ya me voy. Ya me voy de esta ses maravillosa. Mi primera ses. Ya nos están corriendo a todos. Ya nos ven y nos juzgan. Entonces ya me estoy saliendo. Me la pasé maravilloso. Nunca había venido a una. Tristemente no me dio tiempo de recorrer. Yo creo que ni una quinta parte. Pero estoy muy contenta. Así que espero poder seguir viniendo a este maravilloso evento. Ya mañana me regreso a México y todos se quedan a disfrutar todavía. Qué envidia. Ahorita todavía la noche es joven y estoy en Las Vegas. Aunque está el detalle de que soy muy ñoña también. Entonces tal vez apueste tantito nomás como por no decir que no lo hice. Igual me hago millonaria y mi vida está resuelta. Pero por lo pronto, adiós es. Fuiste lo máximo. Adiós. Estamos en un lugar de sushi, ya lo vieron ustedes. Hemos comido sushi, muchos rollos. Tú llevas un buen, yo también, todo mundo. Pero a Matuk ya le dio fuego porque ya saben que se aburre rápido. Se aburre rápido. Entonces dijo, ¿qué hay diferente en la carta? Bueno, lo único diferente y que desentona en la carta son unas quesadillas. Y va a ser lo mejor de la comida. Pidió unas quesadillas en un sushi. Unas quesadillas con aguacate y queso brie. Con uvas. Con uvas. Jaló de uva yo creo. A ver. A una aclaración. A ver que son uvas de verdad. A una aclaración. A una aclaración. A una aclaración. Lo pedimos compartir. Es correcto, es correcto. Qué raro son. ¿Cómo le das a la carta y no lo pides? Qué raro son. A ver, mira. Voy a agarrar este poquito, con tu permiso. Bueno, no, la primera la es la matada. A ver. Adelante, adelante. Es una quesadilla como de tortillina tierra rosa, ¿no? Ahí están las uvas. Cortaditas. Ah, sí, ahí está. A ver, perdón, ¿eh? Qué sufrir. Bueno, es fuerte el sólido. ¿Y crees que sea ganador? Estoy seguro que está mejor que esos rollos. No, 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 que sea ganador. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen posible eso? O sea, debe estar bueno. Seguro está rico. Pero en un sushi, unas quesadillas. Mira nada más que llegó. Y estos señores comiendo quesadillas. ¿Ya viste, Matuk? Hablando de hoteles, porque ahorita me vas a decir la historia del hotel. ¿De cuál? De Cleopatra y... No, yo no. No, te la vas a decir Jiménez. Fíjate. El... ¿Te acuerdas que había un hotel que se llamaba Hooters? El Hotel Hooters. Bueno, pues ahora ya no se llama Hooters, se llama Hoyo. Si te fijas bien, son los ojos, que ya sabes muy bien que son los ojos del búho, ¿no? Claro, claro. Sí, los ojos del búho. Evidentemente, los ojos del búho. Y entre los ojos del búho, hay un pico. Hay un pico. ¿Qué será la Y? Qué bajo hemos caído. No, pero pues es totalmente sexual. O sea, totalmente. Y así se llama ahora el nuevo hotel, que antes era Hooters, ahora se llama Hoyo. Bueno, ¿cuál es la historia real, Jiménez? Tengo... Está un poco sucio el lente, pero no importa. Yo solo quiero reivindicar a Matuk. Gracias. Porque Cleopatra y Cesar's Palace se tienen que ver, porque Julio César y Cleopatra tenían con... No, Chávez. Pero, espérame, espérame, pero cuenta la historia porque igual la gente no vio la parte anterior. Es que Matuk estábamos en el Luxor y dijo, no, sí, este... No, no, no. No, estábamos en dónde estábamos. En el Luxor. En el Luxor. Ustedes quedaron ahí. Ajá. Y yo les dije, es que yo tengo una cita con Cleo. En el Cesar's Palace. En el Cesar's Palace. Entonces, pensando yo ilusamente mal, estúpidamente en alfabeta, que Cleopatra era romana. Pero era egipcia. O sea, que te confundiste. Nada más que te cruzaron un poco los cables. Poquito, poquito. Pero, pero, ¿sabías que estábamos en el Luxor, en la Pérez? Sí, se me fue el Wi-Fi. Exacto. Exacto. Así como ahorita. Sí. ¿Qué? No, 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 no. Sí, sí, sí. Pero entonces Jiménez dijo, no, pero sí. No, pero Julio César y Cleopatra tenían ondas. Tenían ondas, sí. Ah, sí. Es como la historia, sí. Él era como ya emperador. Y entonces ella como que lo sedujo. Y luego entró otro dude que era Marco Antonio. Y entonces, y luego se suicidó Cleopatra. O sea, todo es parte de la historia. Pero sí, los contemporáneos. Osiris. Osiris, pues es un adiós. De su casa. De su casa. De su casa. En Las Vegas, no lo ves. Saludos. Bien, gracias. Y tú también. Pero entonces Matug no está tan malo. Ya nos vamos, Alberto. Ya. Vámonos ya. 10 de enero. Vámonos. Vámonos. Día binario. Día binario, claro. Sí, sí. Necesitas una herramienta para ver. Sí, necesito una herramienta. Me lo mandó. Nuestro amigo el negro. Ajá. Pero ya nos vamos hoy. Ya. Es hora de irnos. Es hora de regresar. Sacro, ¿no? Vamos a ver. Es un regalo. Mira, viene. Es un regalo navideño. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo la pasaste, Norman? ¿Estás bien? Muy bien. Súper bien. ¿Tú? Bien, también. ¿Tú bien? Sí, cuál es? A gift for you. A gift for you. A gift for you. Es una sorpresa. Es un como... Ah, es un sobre, nada más. Que lo abra. A ver, vamos a ver. Que lo abra. Oh, la, la. Vamos a ver de qué se trata. ¿Será unos cables? Nada. ¿Será algo de los bills? ¿Será una bocinita Marshall? Órale. Wow, jack rack. Clásico. Está padre. Ah, no, no. Es para poner las llaves. Ah, es para que lo pongas en tu casa. Ajá, está buenísimo. Pero espérame. Pones las llaves. Este es el llavero, es con todo y el plug. Viene con los llaveros. Ajá. Está chido. Oye, está bien chido, sí. Qué buena onda. Muchas gracias. Sí, gracias por este regalo. Si quieres, te lo llevo y yo te lo doy en México. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, bueno. Ya, no te cabe tus cosas. No, ya no. Yo ya te lo llevo. Velo bien. Velo bien para ti. No lo veas. Aquí ya andamos en el aeropuerto. Ya en media hora sale nuestro vuelo, pero pues aquí, es que justo aquí, justo aquí, está chida la red y entonces está subiendo ya, por fin, 100%. Pero eso no va a pasar con 5G, ¿verdad? No, eso no, eso en 5G vamos a estar en todos lados. No, aquí porque necesitamos Wi-Fi aquí, pero ya lo logramos. Ahora Albert está rendereando un videíto que falta para subirlo, porque antes de que nos subamos al avión, porque si no, ya llegamos muy tarde a México. Vamos a llegar como a las 8 de la noche. Pues en lo que está el render, ¿verdad? Aquí el señor Albert echando el jackpot. Tiene un dolarito. Ya tiene cero dolaritos. Y... Ah, no, no ganó. No ganó nada. Se acabó lo que se daba, señores. ¿En modo, Albert? Le eché uno. ¿Y duraste como una? Ah. Y yo por abrazado le volví a dar la olvida. Te lo quemaste, todo. Bueno, es de modo. Ya casi, ya casi, Albert. Son las, ¿qué son? Las... Una. Cuarto. Una y cuarto. Y ya processing, ya está procesando. Ay, ya que se programe. En 15 minutos sale el vuelo. Y aquí estamos, mira. Y yo casi lo logramos. Está procesando, pero ya que acabe de procesar. Sale chavita. No te muevas. No respires. Dice procesando, pero... Ah, o sea... Pero si ya está procesando ya hasta arriba. Ya es cosa de Twitter. Ahí está ya. Vámonos. Vámonos. Adiós. ¿Qué onda, Albert? Ya llegamos. Esto ya es lo peor del viaje, ¿por qué? Esto es lo peor del viaje. Hay tres vuelos en la misma banda. A ver si... ¿Esa es lo peor? Ah, no. Se parece, pero no es. Escúchalo. ¿Y tú llevas un poco de prisa, no? Pues sí. Sí, la verdad es que sí, porque tengo que mandar unos audios. Y... Antes de las... Nueve. Nueve. Sí, vamos a negar. Esa noche y cuarto. Sí, no lo ve. Sí, no lo ve. Sí, no lo ve.